A la aire, porque es que yo, yo para la próxima, tú ves, yo llevo mi espagueti, mi vaina, todos mis utensilios. ¿Tú qué? Mis utensilios. Pero no pude. Yo no puedo pasar de la once sin ingerir nada. Ni una vez al año para, cada cuatro años para ir a volar. ¿Qué? Ni siquiera una vez cada cuatro años. Oye, no, hace dos años yo voté. ¿Eh? Hace dos años yo voté. ¿Y cuántas veces? Dice cuatro años. Usted votó por cuatro años. Que voté hace dos. Por eso, usted votó por cuatro años. Hace dos. Hace dos. Siente, Silita, póngase de pie. Ahí sale engañado en el salón. La paga justificada. Ella le dijo, ¿cuánto es? Ella le dijo, dame un cigarrillo. Le han hecho una patilla como el señor Spock. Se picó a lo voy. Ah, no, profesor. Usted ve ahí, usted se pone... Mire, se parece... Vicente, usted era más idiota para las cosas... El 9 de la profesora. Y usted, más sin vergüenza, usted se ríe. Se parece el difunto Néstico Ferrer. Nisandro de América. Cuénteme usted su experiencia en las elecciones. Nah, yo fui. ¿Pero qué hora usted llegó a votar? A la CER. A la CER. A la CER. A la CER en punto. A la CER. A la CER. No vamos a discutir por una R. ¿Eh? ¿Cómo? No vamos a discutir por una R. A esa misma hora yo le estoy diciendo a la CER. A la CER. A la CER es una cadena radiada española. Y llegar a la CER. Es una apellida. A la CER. Pues yo hice mi fila ahí, pero como... ¿Se inscribió? Sí. Ahí mi nombre. ¿Verdad? Y... ¿Y qué es esto? Están tirando. Ay, no se puede. Aquí no se puede trabajar. Bueno, pues entonces... Este fue la que hay fantasma. Es que estamos en la calle. En la calle. Sí, por eso. Pero me dije... Yo voy a beber un poco. No, no, de esta no. Esa agua la traigo yo de mi casa. Aquí hay agua. Esa agua la traigo yo de mi casa para mí. Yo sé, yo creo que a los chinos... Este es el primer alumno que viene aquí a beberme mi agua. No, está bien. No, no, no. Traiga su agua. Dile que el trovador apesta. Él es apesta. Tampoco doy cabo. Ese es mi tabaco y mi agua. Usted no va que un pedilo, usted no puede llegar que dominicano. Y trovador. Usted sí es despot. Y trovador, además. ¿Qué despot? ¿Usted qué es todo el mundo? Medio hondísimo, usted señor. ¿Cómo dice? No, nada. Dígame entonces, ¿qué hora usted va? Bueno, entonces yo fui a la hora que le dije a la cédula. ¿Sabes lo que pensáis también? Yo hice mi fila. Se inscribió. Y me di la cédula. Sí. ¿Verdad? Pero entonces yo le dije, como hay otra vuelta, yo quiero que usted... ¿Cómo usted sabía que había otra vuelta? Ajá, 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 por eso uno se noticea. Uno se noticea por los rayos y la gente me estaba diciendo. Yo le dije, yo quiero que usted me haga el favor y le dije, ay, ay, que yo vivo muy lejos. ¿Para la otra vuelta? Para cuando llegue la otra vuelta. ¿Usted no sabe cuándo es la otra vuelta? ¿Cuándo son las próximas elecciones? En diciembre. Ella me dijo que se le quiera. En diciembre. En diciembre del Altagrafo. Van a Daipavo, van a Daipavo. Antes del 31. Y funda. Van a Daipavo. Lalo, ¿cuándo son las elecciones de las próximas? Cuando Juan Bo cumpla año. Siéntese a mi favor. Que yo voy a tener que traer piedra aquí. Usted mismo. ¿Eh? Usted es rústico. ¿Cómo fue? Que ¿cuándo son las elecciones próximas? A la segunda vuelta. Se está hablando que después de los padres. Se está hablando. Se está hablando. ¿Y cuándo son los padres? Yo no me acuerdo bien de los padres. Yo me acuerdo de las madres. Que son el 29 de febrero. ¿Qué animal? ¿La madre el 29 de febrero? El 29 de febrero. Cuando el año es mi neto. No hables así de los animales. Vicente, ¿cuándo es el Día de las Madres? El Día de las Madres. El Día de las Madres. Cuando los comerciantes anuncian. Ah, sí. Los especiales. Se sabe por el periódico. Se sabe. Casi siempre es. ¿Cuándo son las elecciones? Yo he oído que es para la Altagracia. Pues en Igüey, entonces. Como tú dijiste. O sea, en enero. Para diciembre. Exactamente. Para diciembre. Para diciembre. Ella me dijo que no. Las de Amucaba creo que son. Para que no concuelden. Las de Amucaba son en noviembre. Porque se celebra lo de la Santa Cecilia el 22 de noviembre. ¿De la Santa Cecilia? Sí, el 22 de noviembre. Se hace una fiesta. ¿Y Amucaba existe? Oh, sí, sí. ¿Es del fútbol? Pedro Medrano Hinojoso. Ahí no queda ni la mesa de dominó. Él tiene un carnet. Bobby, ¿cuándo son las próximas elecciones? En las vacaciones. ¿Las vacaciones de quién? De ahora, de verano. ¿Pero cuándo? ¿Qué fecha? Ah, pero usted quiere más todavía. ¿Concórmese con algo? No, bastante detalle. Las vacaciones, de verano. Creo que es el 30 de julio. 30 de junio. No, no, no. Es cuando el calvo diga. Es un error, es en julio. ¿Cómo es? Cuando el calvo diga. ¿Quién es el calvo? El que anuncia ahí. Bueno, se va a contar ahora. Piantini Sadalá. ¿Quién? Piantini Sadalá. Ese es el hombre que dice. Ay, mi Dios. Sí, ese. El que da los bolestines. ¿Qué, señor? El que da los bolestines. Bolestines. No. Bolestines. Un buen la S. ¿Te comenta la S? Pero ese sí. El doctor Estrellas Sadalá no es el que da los bolestines. No. Él es el matatán. Él es el matatán. Él es el matatán. Él es el matatán. ¿Cómo deben comportarse? Por ejemplo, ahora mismo hay dos partidos que van a lo que se llama la segunda vuelta. ¿Cuáles son ustedes, Cirita? Los dos partidos. Un. ¿Cuántos partidos estaban en la campaña? Tres. No, cuatro. Cuatro. ¿Y entonces se quedaron dos? ¿Cuáles se quedaron? ¿Cuáles fueron los candidatos que fueron? El blanco y el morado. Son los que se quedaron. Que van a día. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa el 30 de junio? Ay, ¿usted quiere que yo diga lo que pasa? Señora, señora, escúcheme. Pero, ¿y qué voy yo a decir que va a pasar? Yo me refiero a la cantidad de... ¿Cuántos votos necesita uno de los dos partidos para que se declare ganador? Eso nada más lo sabe Balaguer. Bueno. Mire, cállese la boca. El que tenga más. El que tenga más. El que tenga más. Pero el que esté arriba, ¿por cuántos votos? 10 millones. 10 millones. ¿Eh? 10 millones. Yo creo que eso no lo sabe ni por otra dama. Hay que contar muchísimo. Mire, es por un voto. ¿Uno? Ah, pero pues yo por uno. Yo hasta yo se lo doy. ¿Usted? Un solo voto. ¿Y ustedes ustedes? ¿Y los demás se van a quedar en su casa? La mitad más uno. La mitad más uno. Usted es el que más votos tenga, el que esté... Si uno saca 20 votos y el otro 21, el que sacó 21, ese ganó. O sea que cuando cuentan 21 votos y el otro no ha llegado a 20, ahí pierden. Yo no entiendo. Pero eso es lo que usted acaba de decir. ¿Usted acaba de decir eso? Ese es una... Eso es exactamente lo que usted acaba de decir. Y si quedan en parte, hay tercera vuelta. Otra vuelta. Media, media. Tendría que haber. Yo no sé si eso está previsto por la Constitución. Vamos a amanecer. No, para la que ver estará en el 2019. Y los muchachos todavía están dando vueltas. Sí. Eso está establecido. No sé si está establecido, pero es muy difícil. Eso está contemplado en la ley electoral. ¿Por hasta cuántos votos que vamos a llegar, profesor? ¿Cómo es la...? ¿Hasta cuántos votos que vamos a llegar? No importa. Usted dijo que 21. Yo estoy poniendo un ejemplo. Si uno saca, para que haya un empate, tiene que haber exactamente la misma cantidad de votos. Es posible, pero es muy difícil. Para que haya sustancia. Para que haya sustancia. Para que haya sustancia. ¿Qué es eso? Me dunte. Sabor caché. Eso quiere decir que un partido tendría que sacar, por ejemplo, 1.285 votos y el otro 1.285 votos. Eso es muy difícil. Él está hablando en sentido hipotecario. Yo estoy hablando en sentido hipotético. ¿Hipotético es un animal gordo o lo que es? ¿Un animal gordo o lo que es? El animal gordo es lo que es usted. Un hipopótamo. Entonces, la segunda vuelta no se decide por porcentaje. Sino por voto. Usted no te sale. Está aquí poniendo por medio. Usted está diciendo que yo... Mire, señora, ¿qué es lo que usted le ha dado? Usted no sabe que estaba en una etapa de no violencia. Sonaron a Bobby. ¿Qué le pasó el viejo para mí? ¿Qué le pasa a ti, poco hombre? Y señalando mi amigo. ¿Qué es lo que te pasa a ti, poco hombre? ¿No se da cuenta que es una señora? ¿Qué es una mujer? ¿Qué se debe de respetarse? Eso no es una mujer. Son como tres mujeres. Y un camino. Siéntese. ¿Usted también? Siéntese. No, espérase porque... ¿Cómo que espérese? Que quien me maltrate a esa vieja... ...pa' estar rajada, fumacachimbo... ...es conmigo que tiene que tener por ahí. Ok, pues siéntese. Es para defenderme. ¿Te oye? Sí, señor. Ay, sí. Es el que me defiende a mí. Mire ahí. Es el que me defiende a mí. Ya, siéntate, calla. Respeta al profesor. Es el que me defiende. Siga. Pero tampoco tiene que estar hablando a ella, ¿sí? Porque aquí uno no puede hablar. Porque una vez... Ustedes son pavos. Aló. Ay, te dijo pavos. Te dijo pavos. La doña. Te dijo pavos. Usted está bien. Si me agasa, está bien. Plácida, póngase de pie. Señor. ¿En qué año fueron las primeras elecciones que hubo en la historia de nuestro país? Esa muchachita huele a coco. ¿Eh? A coco. A coco. Aceite de coco. Coco. Coco pasado. Estoy ranzo. A Sabaná. Huele a Sabaná a la playa. Estoy ranzo. La industria elevadora, güey. Es que yo me junto a aceite de coco. A retoso. Para que me crezcan los moños. A pavo mojado, a pavo mojado. ¿Qué se pone aceite de coco en el pecho? Para que me crezcan los moños. Para que me crezcan los moños. Eso es una... Porque eso es una... Esa es la maltratante. Con qué. Ella le dio un corrientazo. Y las olas y vías. Y las olas y vías también. Con solas y vías. Campeche. ¿Eh? Campeche. Entonces son cosas que hacen crecer los moños. Los hieros. Me lo dejo. Me lo dejo. Con romero. Mire, hay que tener... A propósito de eso que usted está diciendo. Hay que tener mucho cuidado con esas... Con esos... Esos remedios y esas cosas caseras. Porque pueden ser muy tóxicos. Muy venenosos. Ajá. ¿Cómo que ajá? Ay, papi. Eso lo digo yo al director. Se ve bien el audio adentro. A usted. A Ninoca. Le doy yo a ustedes patúa. Ay, eso es... A Ninoca a su hija. No le de té. No, no son té. Eso son tizanas. Eso acaba con los riñones. Ay, la tóxica. ¿Qué? La tóxica. La tóxica. Eso es una foto que la picuta. Eso es pajase y esto. Antes de ustedes tomarse esas tizanas, que es como se llaman, hablen primero con médicos que son los que saben de eso. Incluso hay muchos médicos naturistas que le pueden indicar cuál hoja no es tóxica. Para la lombriz, yo la doy. Pero que eso puede curarle la lombriz, pero puede provocarle otra enfermedad. Los médicos naturistas... Los médicos naturistas no me llegan hasta tercero. No, hay médicos que conozcan. Ustedes son médicos. Llegan hasta tercero y aprenden a hacerle así. Crá, que te le paga. Inventan muchas cosas. Ustedes no son naturistas. Ustedes están hablando de los... Yo quisiera ver y que me diga a mí que están malos de los... No, siempre mandan a uno a comer hojas y vegetales, le quitan la carne. A mí que nadie me sabe que lo mío es comer curandero. ¿Cómo es? Que yo voy donde un curandero. ¿Usted sabe la cantidad de gente que han matado a los curanderos en este país? A los animales como usted. Miren en la barriga. Todavía no hay uno, ¿no? Usted está... Oye, usted cree que eso que usted tiene en la barriga, ¿qué es eso? Adiós, alimentos, batimentos que yo he comido. La hambresa, la hambresa. Batimentos, eso es lo mismo que usted tiene en la cabeza. Ahí hay toda clase de bestias ahí dentro. Y vea que yo... Él no usa correa, él usa una verja. Lo que pasa es que aquí no se ha querido reconocer que los curanderos son gente que tienen pieza divina, que viajan a Jerusalén y a todos esos sitios. Son lugares santos. Eso es lo que no se ha querido, no se ha querido corresponder. ¿Y qué tiene que ver un curandero que viaje a lugares santos? Adiós, que son gente que tienen una... que primeramente con fe que curan. No como mucha gente que coge, deletriando. Alarra y coge una jeringosa y se lo dice a uno. Se lo apuntan, toma, ve una receta. Eso no es así. Hay que tener también, vea, venir allá arriba, vea, di allá. Del techo. Pero yo te ha curado a ti muchísimas veces. Porque a ti te dio una vez, a ti te dio una, una vez. Sí. Una ajitera. Vea, ese muchacho se dio una ajitera. Yo me acuerdo que usted me dio miedo de muchachas hembras. Ay, pero me... Se cura de una vez. Se está oyendo eso. Sí, tú es así, no lo puedo. Con uno mío de una niñajera. De una vez, de una vez. Y friega. Y usted se bebió eso. Sí, yo me lo bebi. Y yo lo bebo 70 veces 7. ¿Y el de Barón era Sara? No, no. Para lo que yo tenía, no. Sí, señor. Esa es para Nadeo. Que era un maje que yo tenía. Ese se vio bajitico, bajitico. Era un maje que yo tenía. Después me la dio plombrejía. Usted sabe lo que es la orina. Eso que usted le llama miau. ¿Usted sabe lo que es eso? Adiós. Todo el mundo sabe lo que es eso. ¿Qué es la orina? La orina del río. Suá, todos los días. Caja. La cosa más imprudente es la orina. Usted puede salir de su casa y eso no se antoja de nada. Usted camina dos cuadras. Ahí está la vejiga ahí. El hombre... Estoy hablando de la imprudencia y no es para decirle aquí al amigo. Esa fue una vez que yo estaba más de la pronto y de una vez me curó con eso, con orina de hembra, de muchacha hembra. Mire, la orina es la sangre. A mí me echaron miau una serenata. ¿Pero la sangre de quién? ¿Cómo? La sangre de quién. Me echaron miau una serenata. Yo no sé cómo que esta bestia puede decir que se está. La ofensa más grande para un trovador es que una vacinilla. Surtida, porque no vino sola. Yo estaba... La India soberbia. Yo no sé por qué. Oiganme, profesor, eso es terrible. Yo no sé cómo estoy haciendo un poema al miado. Mire, el cuerpo humano tiene varios filtros de cartonete satinado. Como los riñones, por ejemplo, y el hígado, son filtros. Sí. La sangre pasa por esos filtros. Para colarse. El cuerpo, exactamente. Para colarse, sí. Entonces, esos filtros retienen los elementos que son nutrientes para el cuerpo humano. Sí. Se filtra y lo que queda, lo que deja la sangre, que no sirve, es la orina. O sea, la orina, fíjese que cuando usted orina, que se le venga la orina un poco de sangre, es alarma porque no están funcionando bien los filtros de su cuerpo. Entonces, eso es tóxico. Sí. Eso que usted está bebiéndose, esos viejos de hembra, de que para curarse la pronto está... Sí, la pronto. Eso es veneno lo que usted está tomando. Pero, ¿y cómo veneno si eso de una vez me puso usted, me puso a dañar el cuerpo, a dañar el cuerpo? Y que a mí me murió, y una vez yo me curé. Sí, 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 sí. Yo le dije, desde que yo empecé a dañar el cuerpo, eso sí. Sí, se dio una vez. Eso sí. Se curó, pero perdió la fuerza. O sea, que su problema era darle el cuerpo. Sí. Yo empecé a darle al cuerpo y que a mí no hay monte. Dale al cuerpo y que a mí no hay monte. Ahí sí. Pero hoy cuando uno se come un chicharrón de esos malos... Eso es normal. Sí, señor. Me puso más fino que un calismete. Nunca. Pero salí de mi temido lama. No vuelva a tomar orina de nada, de hembras ni de machos ni de nada, porque eso es tóxico lo que usted está tomando. Ah, pero usted después de mí se muere. ¿Y usted fue el que le dio el orina? Yo fue que se lo pegué. Suyo, lorina. Imagínese. Ah, pero eso fue... Esa señora se ganó buscando el doble de Madonna. ¿Por qué es el doble? ¡Ay! Ella le dio un botellón. Sí. Ese tipo de remedio casero... Yo le dio una vez. Si bien es cierto que la medicina naturista es muy importante y además muchos medicamentos... Bájame los que... Como la penicilina vienen de la naturaleza. La penicilina es el moho. Sí. Ese moho que tienen las tablas y eso, eso es penicilina. Pero le digo que fue lo que pasó, profesor. Que fue que madrina se jaitó, de pasarme una escoba por la barriga. ¿Cómo es? Sí. Ella, mi ascoltan, fue, mi ascoltan en la misma sala, así. Sí, son verdad. Sí, entonces yo estaba con mis hinchazón que decían que era un maíz que me habían echado. ¡Brillosa la barriga! Y lánguido. ¿Esa muchachita no iba a morir? ¿Cuál muchachita? Inclusive yo no he vuelto a hacer gente de ahí para acá. ¿Se nota? Sí. Y le pasaron una escoba. Una escoba, sí. Entonces la madrina como vio que ya la escoba no estaba dando resultados, también agarró 13 granos de sal y lo tiró por la ventana así sin verlo, porque eso es efectivísimo. Pero muchachos, por Dios, me aplaudí en el oídos. Escúchame, ¿usted es licenciado? No, yo no soy licenciado. 13 granos de sal. 13 granos de sal y lo hondió por la ventana así, sin verlo, sin verlo. No me agite tanto, sáqueme el brazo, por favor, sáqueme el brazo. Es que me está dando ahí, mi amor, me está dando ahí, apa no, que te huele ese brazo. Imagínate esa combinación del campesino ahí, que apeta a los ojos muchísimo. Es aguru pela que le huele ahí abajo el brazo. ¿Qué? Aletea para allá. Qué grande y tenganza tiene usted. Es que a mí me ha tocado un pájaro. Usted también no, ya los que andan buscando es... Me ha tocado un pájaro, una loca, es de onda coco. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Usted es el perú limpio. Ese hombre es de abubaco. Abubaco, aburro joven. Es aburro joven. Aburro joven. Abubaco. No, a mí se me enseñó que a las personas mayores hay que respetarles. A las personas mayores hay que respetarles. Todavía no le faltó el respeto, pero usted quiere que también le demuestre que es un hombre con pelo en pecho y en otra parte más. Demuéstrese a cualquiera de estas mujeres, porque a mí, yo. A mí, a mí, a mí. Demuéstrese. A mí, a mí. Ahí tiene. A mí. Te digo así, lo he respetado hasta ahora. Ay, respeta. Lo he respetado hasta ahora. Yo lo he respetado hasta ahora. Piña, piña, piña. Piña, piña. Piña, piña. Abre. No te caes así. No te caes así, no te caes así. Mire, estrobador, siéntate. Usted está loco. ¡Sámalo! Se la voy a lucir. Hágame el favor de sentarse, estrobador. Y usted también. Mire. Sácalo con la pluma. Ve, siéntate. Me la voy a lucir con él, hombre. Te siéntate. No delincue. No delincue. Tú no sabes conmigo. Espérate, cuidado. Oye, estrobador, eso camina solo. Tiene una pesta tremenda. ¡Sangre, sangre! Hágame el favor de sentarse. Usted no está bien. Piña, piña. Ay, el director se... Yo quiero ver sangre, yo quiero ver sangre. Ve de lado, siéntese. Yo quiero ver sangre. Te vas a... Siéntate. Ay, mira. Dame. Te vas a salvar, tú sabes por qué. Te vas a salvar. Porque yo respeto la majestad de este señor. Yo me he respetado a usted, pero usted también tiene que respetarme a mí. Mi amor, pero... Porque es una persona ni mala o cosa, usted oye. Yo no tengo nada contra ti, pero dame un cuide. Pero entonces, como está diciendo, usted está saliendo, sacando a flote. Dice que yo soy una persona, que no me baño, que no tengo miedo. Yo no he dicho que tú te bañes, mi amor. Lo que pasa es que no te funciona. Tú puedes bañarte, pero a lo mejor no te trabaja. Mariano, usted parla, no te arborote, que rafle te suena. Pero de que huele a bubaco, huele a bubaco. Salvador, cuídense un poquito más. No, porque también, y todos, y tienes que defenderse, y tienes que defenderse, porque tienen miedo. No, no, pero también. Yo no tengo miedo. ¿Qué pasa? Yo no tengo miedo, yo... Yo he roto mucho coroso, yo era chulo. Yo era chulo. Quito, la lamparita, manzana de oro y gran parte de Raffei, además de numerosas casas y casuchas a orillas del Yaque del Norte, por las inmediaciones de Bellavista quedaron totalmente anegadas a merced de las corrientes del llamado Yaque Dormilón. ¿Qué tal parece que con las últimas lluvias caídas en la región despertó y de qué forma? La crecida del Yaque del Norte también despertó la curiosidad de cientos de personas que acudieron en masa hasta la avenida Mirador para ver con estupor cómo sus aguas, ayer dormidas, hoy arrastraban casuchas y hasta vehículos por su cauce. Mientras los curiosos sólo observaban, ajenos a lo que realmente estas aguas causaban, en el interior del sector Rafay, las familias, padre, madre, hijos en brazos y con los ajuares que podían cargar, dejaban el lugar con llantos para evitar desgracias mayores y pasar a ser un número más de los tantos damnificados que aún existen del recordado, aún con mucho pesar, Ciclón David. Por su lado, hay que destacar el trabajo desplegado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la Defensa Civil, la Sindicatura, Gobernación y otras instituciones públicas y privadas que han prestado su servicio a la causa. Según informes obtenidos, por otra parte, al momento de realizar este reportaje, las autoridades responsables no habían reportado aún la ocurrencia de pérdidas mortales. En la cámara, Luciano Guzmán, edición Benito Veira, César Núñez, Teleuniverso. Diversión. Durante todo el día, cientos, miles de personas se han trasladado hasta las márgenes del río Yaque del Norte para observar el desbordamiento de sus aguas y, como muchas casuchas, quedaban atrapadas debajo de la corriente. El río Yaque del Norte volvió a ser tan caudaloso como hace unos 15 años atrás, que traía una cantidad de agua igual, pero con una diferencia. Era limpia. El desbordamiento se convirtió en un fenómeno diferente para miles de curiosos que se dieron cita a todo lo largo de la avenida Circunvalación. Coparon el puente Juan Mateo Pelón, que da acceso a diferentes comunidades, entre ellas Bellavista y también el puente Hermanos Patiño, desde donde se observaba mejor el panorama de la resurrección del yaque caudaloso y ya no dormilón. Francis López, Cibao Noticias. De igual manera ya estaba cogiendo la parte frontal de aquí del recinto carcelario. Tenía más o menos unos 20 pies hacia adentro con relación a la puerta principal, pero como ustedes podrán ver ya las aguas desaparecidas. De su parte, el fiscal licenciado Julio César Valentín informó que si se ven en la necesidad de trasladar a los cerreos para asegurar sus vidas, lo harán. El mismo recinto carcelario, lo que llamó a la alerta de todas las autoridades policiales, militares, la gobernación provincial, la fiscalía. Y estamos en sesión permanente, pues, advirtiendo cualquier situación para tomar la medida que se amenestera. Hemos concebido, en principio, trasladar a la población carcelaria si es menester. En tanto que los reclusos que se encuentran en la cárcel están dispuestos a acatar la disposición de las autoridades. En realidad está todo bajo control. Estamos esperando que si fuese necesario, pues que nos saquen de aquí y nos lleven a otro lugar. Francis López, Cibao Noticias. Fue eso lo que me pasó. Sobre todas las cosas, permiso. Pero, hey, no te hablan lo mismo, compañero. Usted no puede estar hablando conmigo. Usted tiene que hablar conmigo. Ah, porque ya empezó la clase. Ya empezó la clase. Abuelo, el cruce, el profesor. Buenas noches. Dije buenas noches. Ah, buenas noches. Lo primero que quiero es felicitarlos. ¿Por qué? Porque hoy que está lloviendo mucho, ustedes han venido a su clase. Eso quiere decir que ustedes están interesados en dejar de ser los animales que son y echar hacia adelante. Y usted está bañando en el aguacero. Porque nos dio una bola, Erwin, en el camino. Bueno, lo que sea, está muy bien que vengan a su clase. Un aguacero de buchito. Este es un país que desde que llueve todo se tratorna, el tráfico se mete. La gente se va a arrever. Se daña todo, se va a arrever. Se venden todos los víveres para Sancocha. Sí, un Javillo, sí, es la verdad. Y se inunda todo. Muy bien. Les quiero reiterar que ustedes son los alumnos más privilegiados que tiene la escuela de este país. Porque por aquí pasa... ¿Le va a dar un premio? ¿Eh? ¿Le va a dar un premio? Es mal a poderle dar un premio. Sí. Calvón. Era, eh, profesor, y la vaina de la luz que hicimos el otro día. ¿La qué? La vaina de la luz. ¿Qué es la vaina de la luz? La vaina de la luz. ¿La orquesta de la luz? De la corporación. De la corporación o de la hotelera, eso. De la corporación. No, de la corporación. De la corporación, exacto, que le enseñaron a ustedes a leer su propio contador. ¿Por qué se fueron de aquí y la subieron? ¿Eh? ¿Por qué se fueron a subir? Pero aunque la hayan subido, el problema no es... Aquí no vinieron a decir si la luz la iban a subir o no. ¿Por qué la suben? ¿Eh? Usted llama al ingeniero Temito Clementa y él le va a explicar. ¿Qué es? Según dice el administrador. ¿Qué es? Porque aquí no se produce petróleo. ¿Perdón? No. Aquí le compramos petróleo a los productores y subieron el petróleo. Pero que lo hagan... Y entonces hay que pagar más por el petróleo. ¿Subieron petróleo? Subieron el petróleo. Según dice el ingeniero... ¿Y qué es que hace el petróleo? El petróleo, que ¿quién lo hace? El petróleo no se hace. El petróleo es una sustancia natural que está en el subsuelo. Los de óleos son los dueños del petróleo. Y entonces eso, donde hay minas petroleras, pozos petroleros, pues entonces... ¿Dónde queda eso? ¿Y no habrá una forma de sustituirse del petróleo? Bueno, según usted dice, hace muchos años que la fórmula se conoce. Pero a todo el que ha hablado de eso, lo matan. ¿Es verdad? Sí. Dígase algo, dígase algo. Dígase algo. Dicen que van a sustituir el petróleo por gasolina. Lo van a cambiar eso. Mira, Patán, la gasolina es hija del petróleo. Negativo. ¿No es hija del petróleo? La gasolina es colorada y el petróleo es prieto. No, te equivocaste. La gasolina es colorada y el petróleo es prieto. Sí, señor. Este negro sí es bruto. No, señor, es verdad. Bueno, el petróleo se casó con una blanca, fue. Efectivamente. Yo puedo ser bruto, pero no me hago pipí en la calle como tú. ¿Yo no me pide? Sí. Bien. Le prohibimos terminantemente el asunto de la orinadera en la calle. Evítenme el problema aquí. Yo he hecho pipí en la calle. Ok. Vamos a recibir... Miren, el bienvenicio. Hagamos el favor. Vamos a recibir esta noche, vamos a recibir a una personalidad internacional. ¿De fuera? Cuando yo digo internacional... ¿De Nueva York? No es de Nueva York, él es argentino. ¿De dónde es? Usted no sabe dónde queda Argentina. ¿Yo? ¿Usted? Yo te voy a pedir un pasaporte. Yo te voy a pedir un pasaporte. Pero eso no quiere... Es obligado, ¿qué sabe dónde queda Argentina? Sí, es obligado que quiere... Yo sé. ¿De dónde queda Argentina? ¿Eh? Dígame, ¿dónde queda Argentina? Soy Buenos Aires. Yo paso por ahí, sí paso yo siempre. Sí, Camino Herrera. Usted coge a Elizabeth aquí ahí y llega a Buenos Aires. ¿Qué animal? Sí, señor. ¿Diga que no? Bueno, pues no. Bueno, Buenos Aires es la capital de la Argentina. El país que está, como ustedes ven, la América del Sur. El país que está en el cono sur, abajo, parece una barquilla la América del Sur. Ahí abajo está Argentina y Chile al lado, en la franja. Ahí es la que estaba el presidente. Ahí es la que estaba el presidente, en Chile. A Chile y a Argentina la dividen Panamá. ¿Cómo es? Que a Chile y a Argentina la divide Panamá. No, la mamá suya que divide, que la cuentan en la frontera. Ah, 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 ah. Doña Cuca. Se va muy bien. Oye, doña Cuca. La abuela, doña Cuca, la abuela. Bien, quiero decirles que quiero, primero, mucho respeto y mucho silencio para el licenciado Mario López. Él es el presidente del Comité Ejecutivo Internacional de la Gimnasiada Americana. ¿De qué? ¿De qué? Usted no sabe lo que es una gimnasiada. ¿Un maratón? ¿Eh? Eso es un maratón. No es un maratón. Eso viene siendo una olimpiada, pero de gimnasio. No. Mire, cuando el profesor venga, vamos a recibir al licenciado Mario López. Pase adelante, por favor. Vamos a... De pie, por favor. Buenas, ¿cómo le va? Muchas gracias. Yo soy el profesor de la escuela. Encantado, profesor. Mucho gusto. Mucho gusto. Es el nombre apriento Cepeda, el día de hoy. Encantado, señor. ¿Cómo está? Estuve escuchando algo aquí afuera recién. La verdad es un gusto poder compartir con ustedes este momento. Siéntense ya, por favor. Yo quisiera que usted nos dijera primero, licenciado, que cuál es la diferencia entre... ¿Qué es una gimnasiada, para que todos tengamos el conocimiento? Bueno, es un encuentro internacional que crea América para todos los americanos. Y que la República Dominicana, a través del actual gobierno, y en particular por la Secretaría de Deportes, en colaboración con el Ministerio de Educación, ha tomado el compromiso de que el evento venga a este país para colaborar con el desarrollo de toda la actividad física y el deporte en la República Dominicana. Así que estamos muy contentos. ¿Hay alguna diferencia entre la gimnasiada y el deporte? ¿O es deporte? Bueno, una de las cosas que hay que aclarar aquí es que hoy ya la terminología de educación física, deporte, recreación, tiene un concepto más amplio que es la actividad física deportiva en general. Y este movimiento forma parte de esta nueva concepción de la motricidad humana en nuestro tiempo. Así que hay distintas manifestaciones dentro del evento en donde participan niños, jóvenes, adultos... Una playada, una playada, una playada. Claro, es el adulto. Es un grupo, digamos, todas las edades, todos pueden participar, inclusive los discapacitados, inclusive los talentos, es decir, no solamente el hombre de alto rendimiento, sino aquel que también hace actividad física para beneficiarse en su salud. ¿Y eso se va a celebrar esa gimnasiada aquí en el país? ¿Cuándo? Del 10 al 14 de octubre del año próximo. Y por supuesto... ¿Cómo es eso? Sí, 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 sí. Pero también... ¡Oh! Háganlo más... Una playa, que es el otro año, la están promoviendo este año. Eso, gente blanca organizada. Las cosas bien hechas se planifican. Por eso, falta, aunque parezca mentira, falta casi un año para eso, pero se está organizando desde ahora. Ya hay gente cogiendo fiado con el doble del 98. ¿Dónde se va a efectuar la gimnasiada? En Santo Domingo y en el Palacio de los Deportes que tienen una infraestructura, ustedes, muy hermosa. Todo lo que es el Centro Olímpico. Y todo lo que sea presentaciones prácticas se van a hacer ahí, van a venir de todos los países para colaborar con este país que tanto hospitalidad ofrece. Y además van a venir expertos internacionales para que haya una actividad científica y académica para que todos los recursos humanos, los profesores, los líderes, los entrenadores de este país tengan acceso a la posibilidad de comunicarse y tener experiencias de otros países. Así que es muy importante. ¿Qué disciplinas implica...? ¿Y el gobierno tiene que poner cuarto país? El dinero, el dinero, no solamente lo coloca el país. ¿El país de aquí? No solamente este país. Mire, vaya a buscar otro sitio. Mira, que le parezca... su pregunta es muy buena. Pero el traslado y el alojamiento en la mayoría de los que participan son de los países que participan aquí en República Dominicana. Si uno saca las estadísticas, gasta más dinero todos los que vienen que el país organizador. Eso es uno de los principios que ha sustentado este movimiento que es la novena edición que vamos a hacer en este hermoso país. Ah, pero es un libro. No, no, deja enseñanzas, deja enseñanzas a los políticos, deja enseñanzas a las familias, a los docentes y a todos los que participan activamente. Así que realmente es una muy buena oportunidad para el país. ¿Cuáles son las disciplinas, licenciado, que participan en las gimnasiales? Bueno, hay tendencias. Una es el trabajo de base, es decir, el periodo infanto-juvenil. El otro es aquellos que practican la actividad física pensando en el alto rendimiento, es decir, para favorecer el desarrollo del deporte elite. El otro es para aquellos que les interesa la expresión comunicación, porque como ustedes saben, no solamente nos comunicamos por la voz, sino comunicamos también por el cuerpo, por las formas gráficas. Por las señas. Por las señas. Yo me levanté una americana con una seña. Es un buen lenguaje, el lenguaje del cuerpo. También están los discapacitados, que han avanzado en sus derechos, y que por supuesto tienen tantas posibilidades de expresarse y de crecer, y de incorporarse a la vida activa. Voy a llevar a mamá hecho una carrera, eh. Es difícil. También... Algo muy carito, dándole esa rueda. Le diré a este grupo tan distinguido, profesor, que lo que más nos importa es que ha nacido una nueva concepción de la actividad física, que es para que se viva más y mejor. Tanto la señora, como todos los alumnos, debemos hacer actividad física para vivir más tiempo y mejor. Hay que correr, hay que correr, imagínate. Correr, caminar, moverse, estar activo. Mire, este tiene un carro. Para que él tiene 90 y nunca ha corrido en ninguna parte. Muy bien. Pero es una... Camina, camina. Es una excepción. Es una excepción. Para que él camina. Pero poco. Hace muchos años que él no hace ejercicio. Pero poco, pero poco. Sí. Y ahí está. Y en eso participan, por ejemplo, cuando usted habla de gimnasia, hay salto de burro, argolla. Olla. El deporte. Ajá. La gimnasia como deporte. Ahí estamos. Pablo encebado, ahí. Ahí voy yo. Me burra. ¿Y qué es lo que usted le ha dado? Ay, porque yo estoy tocando. Profesor, yo tenía gripe. Yo me voy a Ginés. Otro bandido. Ahí Pablo encebado, profesor. ¿Eh? Pablo encebado, ahí. ¿Dónde te ha visto Pablo encebado como...? Eso es una actividad, hermano, es una actividad. Es una actividad. Y dominó, dominó también. Dominó. ¿Eh? El taquito, el taquito. ¿Sabes lo que es el taquito, don Fabio? No, pero me gustaría pedirle... Se llama don Fabio, el licenciado López. Me puede llamar Mario, no hay problema. Mario, no, no, eso me falta respeto. Don Fabio López. El taquito, el taquito, el taquito un huevo de frijoles. Que con... Y el trúcamelo, ahí se salta también. Ahí se salta la musa. A raíz de lo que usted dice, sabe que hay un grupo en el mundo que está rescatando los juegos propios autóctonos de cada país para rescatar todo lo valioso y lo nacional. Así que desde ahí podemos encontrar algo para que este país pueda participar en eso. Me puede llevar, yo voy sin falta. Estamos de acuerdo. El trúcamelo es criollo o se conoce. No había pensado en eso. ¿Eso es a nivel internacional o es algo criollo nada más? No, la lluela es la moneda y la vaina. ¿Sabe, profesor, que en España había un juego competitivo muy tradicional que levantaban la piedra y la lanzaban? Los antepasados, digamos así, nuestros descubridores. Y hoy hay una organización que está rescatando y los españoles actualmente están tratando de recuperar ese aspecto cultural. Aquí la tiran, pero a los mangos. Y a los policías. Es muy importante. ¿Y en qué actividad usted cree que puede participar esta manada que usted está...? Aquí, usted va a ver el talante a todo esto. Dime tú, ¿qué puede? ¡Y yo! ¡Y allí! Póngase de pie, mi vinicio. ¿En qué usted cree que puede participar este bisonte que nosotros tenemos aquí? ¡Cállense la boca! ¡Silencio! ¡Póngase de pie! ¡No sé! ¡Póngase de pie! ¡No póngase de pie! ¡Y yo no voy a hablar nada! ¡Usted póngase de pie, yo no voy a hablar nada! ¡El licenciado está hablando, por favor! ¡Yo no voy a hablar nada! ¡Póngase de pie! ¡No pongo eso! ¡Es el Tamauris! ¡Es el Tamauris! ¡Ese es el Tamauris! ¡Ese es el Tamauris! ¡Ese es el Tamauris! ¡Es el Tamauris! Pero usted, profesor, ha hecho una de las preguntas de mayor actualidad. Porque esta estructura, semejante estructura, puede practicar muchos deportes, por supuesto, no de equilibrio, por supuesto, no de andar por el aire. Pero esa estructura puede hacer lanzamientos, lucha, puede perfectamente practicar deporte. ¡Póngase de pie! ¡Ahí hay papá! ¡Iyo! ¡Ese es la sumo! ¡Iyo! ¡Un pampa y que es un sumo! Bueno. ¡Cállese, Margaro! ¡Usted tiene su historia! ¡Sumo, no! Por un lado, hay que verle el somatotipo o estructura, pero por otro lado, hay que respetar las motivaciones de los deportistas. Sí. ¿A usted qué le gustaría hacer? Porque también es importante, profesor. Eso es lo que da fritura, por todas partes. Lo que usted diga. Lo que usted diga. Pero ¿qué le gusta? Correr, pescar. ¿Y cómo? Ella rueda, ella rueda. No, pesca y no. A mí no me gusta el agua. Jugar a esos... El baile del aro. El baile del aro. Hay que hacer algo de folclore. Algo de folclore. Ella se juda. Ella se juda. Lo que usted diga, yo. Bueno, yo le voy a pedir una cosa. Que usted analice qué cosas le gustaría hacer. Deportes con raqueta. Deportes con... ¿Con qué? Con esas paletas. Como el tenis. Como el tenis. El badminton. El tenis para el cuarto. Deportes acuáticos. ¿Y cómo? Deportes. No, yo soy yo. El grano de oro. Siéntese, por favor. Yo le apago vivo. Siéntese, por favor. ¿Y quién? Él dice el grano de oro. Él da clases. ¿Puedo sentar al lado del bigotú? A mí me gusta jugar con una pelota, tirándola. Una pelota grande. Una pelota grande. Y podría... Vamos a buscar algún deporte. Está el licenciado hablando, por favor. Sí. Póngale caso. Póngale caso. Ya yo vi la vaina, yo la vi. Que se lo tumbo yo un día de... Ahí hay tres licenciados juntos. Siga. Dos estudiosos y uno queda... Siéntese, María Silita. Venga acá, Margaro. Párese aquí, por favor, para que el licenciado vea esta vaina que tenemos aquí en la escuela. Él es el prototipo del hombre del siglo XXI. Sí, te ve. Adelantado que está ese muchacho. Pero antes de Cristo. Este es un hombre entre paréntesis. Un gato de peso. ¿Qué deporte a usted le gusta? El de los sacos. Juyendo en sacos. El de los sacos. Juyendo en sacos. Sí. Un desesperado de sacos. El de los sacos se refiere a la carrera de sacos. Sí, a la carrera de sacos. Es un lindo, un lindo juego. Él es campeón. Sí. Él gana un periódico. Allí en el campo, yo soy... Porque se derrumbó. Porque a mí me gusta ese despuente, porque siempre al final le dan qué comer aún. Y yo soy un hombre... Yo soy más fácil de mantener de ropa y comida que... ¿Cómo es que usted salta de ropa y comida? Que yo soy más fácil de mantener de ropa y zapatos que de comida. Sí. ¿Cómo es que usted salta de ropa y zapatos que de comida? Él le puse en el marco. Él es de una escuela. ¿Eh? Porque hay ese equilibrio así y hay que poner... Yo le dijeron ustedes, hombre, del siglo XXI. O sea que eso significa que yo voy a ser el ejemplo para las futuras generaciones. ¿No veis, da usted? Así es. Porque de todos podemos aprender. Por ejemplo, hay una relación de peso y altura. ¿Cómo cree que está...? A ver, a ver si este grupo es un grupo observador. Sí. ¿Cómo ve la relación de peso, forma y altura de nuestro alumno? Total, fatal. ¿Cómo la ven? ¿La ven equilibrada o le faltaría hacer más alto con la...? ¿Usted cree que me faltaría igualmente? ¿Eh? ¿Qué cree que me faltaría? Yo la veo... Yo la veo... Yo la veo... Yo la veo en un pastel. ¿Qué se refiere al equilibrio? Un alumno se explica cómo se mantiene de pie, ¿no? No, porque, fíjese, cuando la... Ahora hablando, pensando en crecer, cuando las personas no guardan una relación entre lo que comen y lo que gastan... Deben guardar todo mismo. Lo cierto, el que es demasiado, el que guarda demasiado, corre algunos peligros. Por ejemplo, que el corazón trabaje de más. Por ejemplo, que el peso con los años venza la estructura corporal. Por ejemplo, que aumente el colesterol. Sí. Es decir, y algunas otras cosas. Pero entonces, ¿para qué estoy yo vivo? Para nada. Porque si usted me quita el último vicio que yo tengo, ¿qué es mi macá? Porque lo mío es macá. Dígame usted. Pero sabe... Yo ando ahí como un levante. No tengo mujer. No me gusta un trago, nada más me gusta mi café. Son muchachitos de nada, son muchachitos de nada. Yo pues no los cría que hay. Pero yo estoy seguro que si usted hace un pequeño esfuerzo, va a sentirse mejor. Va a venir más. Y las damas lo van a observar en todo su esplendor. Sí, ah, sí. Usted debía empezar eso esta noche. Lo que le está diciendo el licenciado, empezar a hacer ese esfuerzo, mantener su nota desde esta noche y no hacerle caso a la bandeja de Jenny Keke que mandó Ludovino, que está ahí atrás. Así es que usted le promete al licenciado que a partir de esta noche usted empieza su dieta. Y los pollos. Yo empiezo mi dieta esta noche. Y los pollos también. Lo juro delante de todos mis compañeros. Pero coma, lo suficiente, no es no comer. No. Ya, le dio la vela ahí. ¿Y quién para él? Siéntese, margaron. Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos unos minutos. Esto para mí es que cada día estoy más lindo. Se ve más hermoso usted. Ese es mi público, mi fac club. Se ve más hermoso cada día. Yo me veo bien bañadito. Dígame, ¿en qué le puedo servir? En bandeja o en la mano, como tú quieras. De ti yo lo cojo como quieras, Miguel Ortega. Tú me gustas. Dígame. ¿Cómo trabajas? Yo soy casado. Flasca, marena, casado. ¿Flasca, marena? Casado. Se puso otro apellido hoy. Miguel Ortega, ¿cuántas injusticias se cometen en esta vida? ¿Por qué? Por mi madre que tú deberías estar en televisión. ¿Tú hablas bien? Sí. Este chiste de quién era. ¿De qué es un día? Sin embargo, hay un tal Joel de Castillo que habla malísimo y tanto le digo. No, no me lave. Después piensan que es uno. No, después piensan que es uno. No, de verdad, no me lave. Tú me das el chiste y después te pierdes. Es tú. Yo soy loco. Yo quiero saludar. Ahorita le se mueve. Atrás de uno. Yo quiero saludar a Massimo Laureano Guerrero en Santiago. Está de cumpleaños. Está herido. Hermano del bachatero, Porfi Guerrero. Mira, ese muchacho nuevo todavía está en su plástico. Muchacho nuevo es... Chocucho, Flasca, marena, en vivo. El fotógrafo que es un rollo. Yo me la busco tirando la fotógrafo. No, pero yo voy bien. Oh, pero mire, mire, mire. Dame un corazón, Jaime, tú mismo. Síguelo. No, no. Él es loco con Flasca, marena. Míralo ahí, muchachito. Él dijo Jaime. Ay. Está bien eso. Miguel Ortega. Ay, mira qué lindo será el niño. Miguel Ortega, yo voy a dejar de trabajar con ciertos artistas. ¿Por qué? Es más el pique que lo que se pica, mijo. Pasando más trabajo que un forro de catre. Le tiré una foto a dos compañeros míos de Quédate Ahí. Ajá. Sí. ¿A quiénes? No voy a mencionar los nombres porque la vaina está caliente. Esa es un mensaje para que dejen de llevarse como perro y gato. Es que no se puede estar así, criatura. Ay, Miguel Ortega, Nebulio. De ti saldría una foto. ¿Y tú sabes de qué con ese uniforme? Ya lo dijeron ahorita. Un salto a cocote de Higüey. Ese uniforme es tuyo. Tú te ves muy bien, Miguel Ortega. Miguel Ortega, ayúdame a este muchacho. Está bien ahorita. Está ahorita. No me lo dejes morir. Tú sabes que no, ¿no? Oye. Si te trajas, salió por donde no era. Oye, Edín, ahí sí hay muela. En San Cristóbal ni los cangrejos tienen más muela que Edín. Señores, esto se ha ido al diante. Mira esto. El nuevo proyecto de la música de ladrarle a los perros. El merenjau. Au, au, au. Cruza calle. Así mismo se van a quedar cruzando calle esperando que lo ayuden. Míralo ahí. Una tiguerita que tiene unos moñitos. Que tú lo asopla y se le van porque son falsos. Sí. Ah, está ahí tú. Sí. Era pero ahí tú. Esto no tiene ejemplo. Tanto talento. Mira, Miguel Ortega. La camarita mía es increíble. Increíble. Ajá. ¡Clec! Retrate un BM. Y tú no sabes lo que me salió. ¿Ves qué? Un BM que retrate en la calle. Y mira lo que me salió. Un BM es un burro mañoso. Eso fue lo que gastó la cámara mía. Eso fue lo que gastó. Miguel, y para finiquitar, porque tenemos un contenido enorme esta tarde. Sí, no queremos quitarle su tiempo. Te quiero hacer una preguntita. Óyeme esto, Miguel. ¿Cuál es el colmo de un vendedor de casete grabado que sea muy ambicioso? ¿Cómo es? El colmo de un vendedor de casete grabado que sea muy ambicioso. El colmo de un... Dígame, no. Un vendedor de casete de lo que hacen por la calle que sea ambicioso. Eh, eh, angurrioso. No, no, no sé. Conocí uno tan mañoso que vendió a su mujer en cinta. Vamos a resolver de hombre a doña. Ven. Este tigre está bueno. A mí me gusta con ese. Es que no, 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 no. Ay, Dios mío. Ay, mi único chico. Ay, qué desgracias. ¿Quién es el heredito? Toma, desgracias, todo el maldito. La tacho, ¿cuál sale? ¿Cuál sale? Déjame llamar a mis tigres de la peluquería. Mira, para que me des una llamada. Peluquería Cabeza 351. Ay, tú luego me voy a llamar Nereido Gabriel. ¿Sabes quién es? El rubio. El rubio. El rubio, el rubio. A mí no me gusta. Yo de Dínpa ya, mi amor, en San Quistro. Nelson. Nelson. Ponme a cabeza. Ponme a cabeza. Me lo pone a mí también a cabeza. Mira, Betcho. Mira, ese es el dueño de la peluquería, ese que se llama... ¿Cabeza? Quisiste conocerlo. Mira, lindo, ¿cuál salió hoy? Sí, son personas que ellos censuran. ¿Natacho? Ay, no les venga eso. ¿Qué número jugamos para el televisor? ¿Tú sabes? Cabeza 61. El 61 nos lo sacamos. ¡Sacamos el televisor! ¡Sacamos el televisor! ¡Sacamos el televisor! Gracias, lindo. Me le da beso, Nelson. ¡Natacho! ¡Ay, no sacamos el televisor! ¡Eso hay que hacer! ¡Eso hay que hacer! ¡Eso hay que hacer! ¡Ay, pero no está pasando el tipo ese! Espérate, que yo tengo un teléfono radio. ¡Eso hay que hacer! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay, maldita! ¡Ya va! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Cuál de los pájaros fue! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ey! Espérate, cuidado, que no consigo, oye! ¡No es consigo! ¡Tené plumos! ¡Miren! ¡Mando yo a la niña! ¡Ven ahora, John! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Mando yo a la niña mía aquí a arreglarse las uñas para la graduación de ella! Y miren que ese que por poco me le sacan un ojo ¿Y qué salón es este? ¿Tú quieres que cierre esto aquí? ¡No lo cierre, mi amor! Lo que pasa es que yo le hice el servicio completo. ¿Cómo hacía el servicio completo? Tenía una uña en él, lo hice, la saqué también. ¡Todo lo que hay que hacer raro con pedo aquí! ¡Que se alarme una uña! ¡Que se alarme una uña! ¡Yo me la vano! ¡Ven a inventar conmigo! ¡Para que vea! ¡Esta chiquito es el diablo! ¡Mira! ¡Yo lo acabo! ¡Madre! ¡Madre! ¡Saludo! ¡¿Cómo está, hermano?! ¡Ay, mira cómo hay un marajano! ¡Póngalo! ¡Póngalo ahí, mi hijo! ¡Ay, déjame ver, déjame ver! ¡Ay, blá, blá, blá en olla! ¡Ay, blá! ¡Póngalo, póngalo para acá! ¡Vale, ya tú sabes! Pon ahí, mi hijo Ustedes fueron, ustedes fueron los ganadores del televisor, yo quiero que ustedes me firmen aquí. Sí. Da mucho cuidado. Estos ojos gananos. Nos vemos. Natacha, cuidado que te acabo. Yo firmo también. Disfrútenlo. Disfrútenlo y vean la opción. Ahí sí. Mira, ¿no tiene un videíto de eso? Pa' ver el TV. Bueno, Natacha, tenemos un televisor. Lo que hay es que yo voy a ver mi película. Y yo voy a ver mi novela. En el... Cañaveral de pasión, ahí se hicimos. En la noche, por los tíos. Ah, no. A esa misma hora dan la película que yo veo, mi amor. Y yo voy a ver mi novela. Y yo mi película. Y yo mi novela. Y yo voy a ver mi novela aquí. Y yo... Me atacho mi película. ¡Playa, no! Natacha, te río. Esto es mi película que va a dar una noche. ¿Astaros los manditos de las tiradas? Mira, no. Mira, nadie del fronón. Mi película. Mi novela. ¡Morelia! ¡Ay, es verdad que son... ¡Morelia! Como tú eres amigo mío, está bien. Yo voy a ver la novela. Yo voy a ver mi despertazo de película. Sí, sí. Yo voy a ver la novela y ahora tú la película. No quiero ver mi oreja de película. Con Maldonado. Si le pone la mano, pelea de nuevo. ¿Pone la mano tú? ¿A qué mueve quién aquí? ¿Ya estoy nervioso? ¡Que dices! ¡Que dices! ¡Llévense, bolito! ¡Llévense, bolito! ¡Ay, queridita, con la tijada, desgraciada! Por favor, ¿por qué pelean? ¡No peleen! Son cosas como que dos aves en el mismo nido. Peleando, no. ¿Por qué? ¿Por esto? No, hombre, no. ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¿Qué es lo que tú quieres ver? ¡Pero habla, no te asustes! ¿Y tú? ¿Pongaste de acuerdo entonces? Usted es su película. Usted es su novela. Usted en la tarde y usted en la mañana. Y así no hay problema. Usted está hablando mentira porque me está guiñando un ojo. Sin relajarme tampoco, yo soy bobito. ¿Ok? Ya tú sabes. Tú en la tarde y tú por la mañana. Y así comparten. ¿De acuerdo? No hay problema. Ya ustedes saben, lo dejan en su mismo nido. Dos pájaros partidos, ¿ok? Nos vemos. Ay, yo creo que sí. Ay. Déjame ver. Porque yo creo que no hay que pelear. Y no está el control del diablo. Yo tengo control. ¿No tiene control ella? No, yo no puedo pensar que esa desgracia me engañó con eso. Fueron cinco pesos que ganaron. Yo lo mato. Déjate que él se va a llenar el culo. Llámalo. Porque lo que tiene que arreglar es eso. Mira, se le va uno hasta el arma. Dos muchachas indefensas. Mira tú. Abusando de dos indefensas. Maldito televidente. Abusadores. Dime pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime. Díganos ustedes. Que tú te pones a rifar un televisor. Mira eso. Diablo, que no sirve. Que no prende. Abusador del diablo. Abusando de... Un momento, no. Un momento, no. ¿Para tú sabes qué van a tener conciertos? Dándonos nuestros cinco pesos. ¿Ese televisor está bueno? ¿Qué bueno de qué? Está bueno el televisor. Él no está bueno porque no prende nada. Yo lo prendí, no quiso. Claro que hay que pagarte una casa para que te prenda tú con dos. Está prendido. Mira eso. ¿Y por qué no prendió? ¿Cómo le voy a prender? Si no había luz. ¡Eh! ¡Pero ven acá! 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 Joven, aquí dice una faldita negra. No le dije nada, papá. Joven, una faldita negra. Quítemesela también. ¿Qué? ¿O le doy? ¿O quiere dos planazos? ¿Cuál le conviene más? ¡Ay, manita! Joven, quítesela. Joven, vaya usted despojándose. ¡Ya! Un vestido de florecita de lo bueno y esa telebuena. Pase eso también, por favor. ¡Ay, no! ¡Es que me va a la papi! ¡Ay, papi! ¡Venga! ¡Vaga morda! ¡Quítese! Mira, aquí habla de una zapatilla negra que me da eso. ¡Seis y medio! ¡No! ¡Ay, no! ¡Joven, quítame! ¡No me tumbe la tarima, no! ¡Diablo, mami! ¿Cuánto ustedes cobran por ir a la playa de Palenque? ¡Ey! 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 ¡Déjeme eso ahí! ¡Déjeme eso ahí! ¡Déjeme eso ahí! ¡Y entonces! ¡Ok! ¡Mire, ladrón! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué qué tan? ¡Mire! ¡Ah, porque son ladrones! ¡Mire, el papá aquí! ¡Pero, mami! ¿Y qué usted hace así, ahí, eh? ¡Sin contestar! ¡Pueve! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ladronazo! ¡Ey! ¡Me está ofendiendo! ¡Me está ofendiendo! ¡Mire! ¡Yo hasta lo parto! ¡No me hagan agriar! ¡Misío! ¡Póngase la ropa! ¡Póngase la ropa! ¡Cállese! ¡Oigame, Samis! ¡Oigame! ¡Usted va a ponerse... ¡Cuidado con poner la mano en esa pieza! ¡Después que te vamos a ir en el cuartel dándole esbollo al carbón! ¡Déjame ver qué hay aquí! ¡Póngase la ropa! ¡Póngase la ropa, rápido! ¡Una gorra de capitán! ¡Una camisa de capitán! ¡Un pantalón de capitán y el cabo azulado preso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un momento, que ya voy! ¡Ya yo! ¡Está así! ¿Por qué es que usted llega tarde? ¿Usted es rico, eh? ¡Oye, esa bailadera que sí sonríe! ¡Tata, pero yo en estos días le dije que yo he pasado más trabajo con una tambora en tiempo de Paco! ¿Cómo voy a ser rico? ¡Mire, tata! ¡Déjeme decirle algo! ¡Se le olvidó el troleño, tata! ¡No, tata, no! ¡Lo que pasa es que estaba esperando otra cosa, tata! ¡Ah, otra cosa! ¡Ok, pues, vamos arriba! ¡Ustedes saben que uno muchas veces le... ¡Borra! No, no, yo siempre he soñado con grabar, merenjaros... ¡Oh, ya, ya, ya! Y usted ve, ahora mismo acabo de grabar un merengue con Quinito, que va a salir ahora en enero. ¿No usted está relajando? De verdad, con Quinito Máñez en trabalengua. Pero era yo. ¡Ajá! La gente ha progresado sin tener un gran apoyo, trabajando sin asombro, sin mirar para los lados, porque silban. Muy bien, entonces, cuando estoy en casa, eso no quema, tata, eso no quema. Dime una cosa, ¿tú le llevaste a Candidick y bailaste un bolero con ellos? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Cómo va a quemar? ¡Vete, vete huyendo para San Vicente, para tu espacio! ¡Tata! ¡Vete huyendo para bailar! ¡Está bien! ¡Está bien, tata! ¿Qué te pasa a ti? ¡Ey, tata! ¡Empéñame ese llavero! ¿Qué llavero? ¡Ese es un juego de llaves! ¿Un juego de llaves? ¡Sí! Llévasela llave, neno, que el único que le interesa es eso. ¡Váyanse! ¡Un juego de llaves! ¡Yo soy la tata! ¡Y no me engaña nadie! ¡Y presto uno pa' treinta! Problemas resuelto. ¿Qué pasó? Ahí lo tienes. ¿Qué fue? Esa goma cuesta muchísimo cuarto, empeñamela. Esto no es de una vespa. ¡No! ¡La vespa es vehículo mara, Dan, desde que tú lo prendes! ¡No, no, 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 no! ¿Y dónde está? ¡Verdad! ¡Verdad! ¿De dónde estás? ¿Se acuerda? ¡Verdad! ¡Verdad! Esta goma... ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Esa no lo empeñamos! ¡Ouy bien! ¿Cómo vas anpeñado? Y cuando estás rompado, pero es que no... Esta goma, como ustedes lo sepan, la hay a empeñado de una vez. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Esta goma es de las pasoras de Víctor y Chiri. Estas hermanas que le dieran algo por ahí. Si usted sale, va a salir limpio. Si sale ahora, no se le da. Ahora tranquilo. Evite. Evita. ¿Cómo es que hace la pasora? Ya, ya. A la bepa, a la bepa. A la bepa. Buenas tardes, tardecitas y de noche nochecitas. ¿Cómo andáis? ¿Cómo estáis? Yo curantísimo. ¿Qué usted vea por ahí? ¿Qué hay que ver por ahí, señora? No sé, pero me da impresión que ha bajado mucho la mirada. ¿Qué buscaba, qué buscaba? Como le digo, uno, ¿verdad? Para una carrera. Óyeme que estoy, que reviento de alegría. ¿Por qué? Porque mi marido... ¿Se murió su marido? ¡Ay, pues felicidades! Pues no, que no se lo asumí. ¡Se murió azul de metileno! No, no, no. Que va a poner un libro, va a poner un libro. Lo va a hacer que circule. Su última obra que está escribiendo. Ah, pero él puso en circulación un tronco. No me digas. No, no, no. Pues está haciendo una obra que se llama De aquí a la oscuridad. Pero ya está en la oscuridad. Por eso, por eso. ¿No? Él todos los años hace una, porque yo me acuerdo que el año pasado hace una que se llamaba Azul todo el tiempo. Azul todo el tiempo, que fue lindísima y tenía una profundidad, hijo. Tiene la fondo del mar. Sí, 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 el niño... Para que usted vea. Sí, yo no sé en qué va a parar, porque mira... Pues ni yo, para que usted vea. Pero yo sé que vamos a hacer mucho. No, 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 no. ¡Adiós, Dios mío! ¡Olé, olé, olé! ¡Está corriendo! ¡Olé! ¡Está corriendo, hijo! ¡Viva España! ¡Que viva, Yolé! ¡Y un besazo, hombre! ¡Oh, quito, Provencia! ¡Es que te majan en tu casa, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y, olé, olé, olé! ¡Viva España! ¡Nosotros, Yolé! ¡Pasad por elТыje! ¡Ambos! ¡Olé, oí este vacino! Quiero que la taza nos empeñe de frey. ¡A ambos! ¡Y nosotros, Yolé! ¡Es B Engineer un perfume, hombre! ¡Rieve Galicia se ha muriéndole! ¡En esta compraventa! ¡Nos empeña fresh y no viene de España! Viene de un batey. ¡El bonito Quique! ¡Sí, señor! ¡El bonito Quique! ¡El bonito Quique! ¡El gorila Quique! Pero usted vio eso, tata. Mire, a mí no me gusta relajar, pero si la figura cubriera espacio, hubiese visto que dejaría el planeta Tierra entero, nada más. Pero oiga, dije español, pero si es español, yo soy hijo de Neil Astrum, el viejo que fue a la luna por primera vez. Pero usted se preocupe, no. Dame el favor, moreno. ¿Y usted se considera más bonoso que ese morenotazo? No, tata, pero hay que defenderse, ¿verdad? Yo te quiero. Yo vengo ahora y cuidado. No se preocupe, se lo tata. Ay, caramba. Ese no fue el que rompieron en esto. Dime, vida, ¿qué es lo que hay? No, eso no se empeña, ¿no? ¿Desconectado? Hoy, ¿cómo no? Yo sé, desde hace tres meses. ¿Y qué, en qué tú estás? Vestido de negro, mi vida es negra. Y la negra Tomás en mi disco. Mi suerte es negra, mi esperanza negra. Espérate, era. Sí. Era. La tata tiene una tierra. Que mira, ese señor, yo creo que él la tenía... Para que me entierre, ¿verdad? No, que la tenía para construir un supermercado. Ella para acá, ven, vamos a hablar de cuartos. ¿De cuartos? Sí. Ahí está. Tiene una tierra por ahí en los alcarrizos. Tú sabes que tú eres... ¡Eso! ¡Un momento! Pues sí. Y por ahí no sean más lejos. No, no, no. Eso es otra tierra. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy seguro que él te va a pedir el medio millón para adelante. Pero la tata tiene una necesidad, así como tú lo ves, que el diablo se lo está llevando. Tú le traes tres mil pesos. ¡Eso! ¡Un momento! Tú le traes tres mil pesos y le dice que le va a traer los otros en equitiempo. Y después esa tierra la vendemos. Tú no te vas a mudar por ahí ahora. Tráele tres mil, consíguete tres mil. Tú no te vas a mudar tres mil pesos. Yo tengo que venir. Vamos a ver si la... ¡Eso! Un momento. Yo llamo a otro para... No, no, yo lo busco. Yo lo busco. Un negocio redondo. Yo voy a venir como que a agricultura. Sin bribón. ¿Bribón? Como que tú tienes dinero. Ay, chazo, ay, gracias. Váyase, váyase. Ok, sí. Sin vergüenza, caramba. Lo primero que usted me dijo, estos tigres aquí, fui empeñando una camisa malísima, ¿por qué estás loco? Rota. Sí, le dije que no, que no. ¿No lo arrepagiló? No. Mira, le di un insultado, que todavía lo dicho le están zumbando en el oído. Yo creo que le maté el gusano del oído ahí, del insultado que le di. Yo creo que peñón una camisa acá. ¡Chao! 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 Sí, pues, no, claro. Fíjate, yo pienso sembrar dos camiones de tomate. De esos tomate con gasol, sí. Para hacer salsa. Para hacer, no para bailar salsa. No, sí, voy a tratar de comprar una tiernita, por ahí. ¡Saludo! Cami. ¿Cómo están, jóvenes? Saludos, jóvenes empresarios. ¿Qué? ¿Qué empresario es el sueño? Yo no tengo nada. ¿Y qué podemos servirle? Yo he sabido que usted tiene una tierrita, ¿no? Sí. Y yo quiero comprar una tierra para ver qué hacemos. ¡Caso! Señor. ¿Eh? ¿Quién le dijo a alguien que tenía tierra? Ah, tata, no, no he mudando. No, no. Dígame cualquier cosa, pero que no he mudando de mi guseta. No, 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 no. Esto yo no lo acepto, tata. Ya yo estoy harto de que usted... Yo sé de tierra. ¿Qué se yo de que usted tenía terreno? Pues lo único que sabe es todo lo mío es usted. Tata, pero... ¿Y ahora él? Por mi madrecita santísima, que yo nunca he hablado con ese tío. ¿Por qué sé yo quién es ese señor? Juro por su madre. Juro por mi madre. Oh, tata. Usted que déjame el bolseo, que yo estoy ya... ¿Qué van a decir la gente de mí? ¿Te tuerce el dedo ese? Como que yo soy un hablador. No me gusta eso, no, tata, no. Pero si usted tiene dinero, yo tengo tierra, ok. Y se la vendo en el barcarriz. Iba a construir y decidí no construir. Cuántos millones hay para la tierra. Allá hay dinero. Está bien. Son 100 mil pesos que cuesta la tierra. Ya. 100 mil pesos. Sí, no hay problema. Y usted no me dijo que la tierra... No crea tanto, no olvídate. ¿Cómo es? Se oye que está hablando muy duro. ¿En qué va a quedar con la tierra? La tomo. ¿Cuánto hay que dar alante? 100 mil. 100 mil. Y tú no coge tres alante. ¿3 mil? ¿Tú lo tienes ahí? No, pero claro. Apo, pásalo y yo le hago de una vez el alta de... El terreno de Catrasto. Dime aquí, tata. Cuántas cinco pesos. La tata. Ahí tiene. Vaya y venga y no se entretenga. Eso es auténtico. ¿El auténtico? Sí, pues bien. Esta es una patenta, ¿verdad? De la tierra. Sí, sí. Ve preguntando quién quiera tierra, porque yo sé que todo el mundo está por mudarse y construir su casa. Muchísimas. Ay, tata, vida mía, criatura. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con usted? Cuando yo tenga tiempo, le voy a dar un pulcito de inteligencia. Pero ese cerebro suyo está más vacío que un místil del padre Toño en Jarabacoa, ¿eh? Oh, pero tata, ¿usted no vio que ese señor es un ladronazo? O sea, que el padre Toño... Y se le firmó el papel de compra. Sí, de la tierra. Esa tierra es de él. Ahora mismo vamos nosotros a distribuir eso por solar, porque él y yo estábamos compuestos. Esa otra mil pesos se lo busqué yo. Yo lo mandé a donde iba a construir la tierra. La vaina fracasó. Esta está. Guapen. Usted me manda para el aeropuerto, ¿eh? Ahí lo que es, una plataforma de... ¿Una qué? Una plataforma de cemento. Ahí se siembra. ¿Dónde está la tienda? Ay, ah, no, se me olvidó decirle que la tierra no está allá. Si no, que está aquí, bueno, aquí. Yo soy la tarta. Ay, mi cojado. Y no me engañe a nadie.